La Argentina demuestra cuáles son las curvas que conquistaron a la estrella del FC Barcelona Antonella Rocucho es la esposa de Lionel Messi, y uno de los astros del futbol 11, considerado el mejor en su época, junto a Cristiano Ronaldo. Sin embargo hoy ni el CR7, ni Messi son noticia. Hoy lo que impactó en Instagram fue el viquinazo de Antonella, una mujer argentina de piel morena que demuestra cuáles son las curvas que conquistaron a la estrella del FC Barcelona. Antonella es una de las mujeres más influyentes entre las esposas de los jugadores de fútbol en Europa, y además se dice que no tiene una buena relación con Shakira, la pareja de Gerard Piqué, y es ambas parecen evitarse como la peste cada vez que están en los estadios de fútbol disfrutando o sufriendo por los partidos que disputan sus respectivas pareja. La argentina es también muy admirada porque tiene una relación muy estable con uno de los hombres más famosos del mundo deportivo. Y este se ha mantenido muy fiel a su pareja, además de que es bastante cariñoso y expresivo cada vez que se encuentra con ella y con sus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!